¿Quién existe en mi motivo y razón para dejarlo en un segundo? Porque yo siento el oído, que tu ocupa este corazón Y en el del cielo y tu y yo me quedo contigo Y si, si me da la forma que tengo Hasta que la muda es un hito oído Y todavía preguntas si te quiero ¿No te quedas? Si no hay un minuto, me distinto Si no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Si llenas todo, es que ahora no sé si que tú no quieres ir a dar Si necesito de tus besos, me quiero dar mi su vida Si necesito de tus besos, me quedan regalando vida Y que me pongan sin salida ¿Para qué quiero salir? Si no te he sido tan feliz ¿Qué es lo que prefiero más que hablar en este mundo? Si necesito de todo lo que tengo Hasta que la muda es conmigo, no quieres Y todavía preguntas si te quiero ¿No te quedas? Si no hay un minuto, me distinto Si no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Si no hay un minuto, me distinto 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 si te quiero todo lo que tengo para que te llevo la tuya y yo y todavía preguntas si te quiero y todavía piensas si no te llevo un minuto en mi tiempo pero me pasas con un pensamiento y todavía preguntas si te quiero y todavía sin cuidado puedo mi tengo a pagar el deuda contigo mismo y todavía la preocupación tú que necesitas ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No sé por finir el amor, no sé por qué reflexión en la vez, y si lo sonó que todo esto no me ha hecho nada.